¡Hola Virdis! Estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Let's Go! No sé si os acordáis que habíamos hecho toda la ruta 11 que estaba para el lado y hemos llegado ya a lo que es la ruta 13 Estamos muy cerca de Ciudad Fucsia, nos quedan muchas medallas que conseguir todavía pero ya vamos acercándonos al final de la serie pero antes de nada os quería recordar que si eres nuevo en el canal que le deis ahí abajo al botoncito de suscripción o te unas a nuestra familia de los Virdis en Twitter porque allí vamos a comentar de todo y te vamos a informar sobre los nuevos directos así que con todo eso tenemos que pasar toda esta ruta a estos chicos los vamos a obviar porque siempre sacan Nidoran pero aquí tenemos un largo camino de entrenadores vamos a ir luchando con ellos a ver si podemos mejorar nuestro Pokémon porque al final nos espera un gimnasio que es un poco duro dice ¿Quieres medirte conmigo? Será un placer vamos a luchar contra esta chica que no se tiene pinta de tener Chenzi o algún Pokémon de tipo planta a ver si acierto o no vale Chenzi no lo había mirado en ningún sitio simplemente lo he dicho por el aspecto que tenía wow, soy una crack de verdad nos vendría bien aquí lo que es un buen macho pero no lo tenemos así que no pasa nada nuestro Eevee lo soluciona todo puede contra cualquier Pokémon yo creo que contra el único contra el que no pondría es Mewtwo pero bueno ya lo veremos podríamos ponerlo a prueba alguna vez vamos, vamos a acabar ya con este Chenzi madre mía, menuda potra que he tenido no, nunca había hecho esto de verdad ha sido simplemente decir esta chica tiene pinta de Chenzi y mirad wow, 1400 puntos nos han dado nos han dado Tena nivel 35 por fin empezamos el capítulo bien subiendo nuestro Eevee al 35 oh my goodness ahora sí que sí wow, ahora nos suben todos los Pokémon de golpe ¿o qué? qué fuerte eres ok, estaba llorando tenía una lágrima aquí no sé si os habéis fijado wow, si pudiera volver atrás os lo enseñaba, de verdad vamos a con este cazabichos a ver, qué chulas son tus medallas sí, pero nos quedan todavía unas cuantas a ver, este tío nos sacará bueno, este chico o este chiquillo nos sacará bichos un Scyther qué guapo, la verdad me acuerdo volviéndome loca por mi ciudad buscando Scyther para Pokémon Let's Go ay, para Pokémon Go que diga pero loca, loca o sea, me encantaba y después aparecían por todos los sitios pero es muy guapo, la verdad ahora sí yo me encuentro un Scyther por el medio de la calle y huyo, eh porque a mí los bichos no me gustan nada yo sería más de tipo Eevee o algún perro tipo Arcanine o algo así esos sí que me gustan pero los bichos Nanai, eh o un Bulbasaur por favor, un Bulbasaur eso sí que me gustaría a mí sería mi Pokémon inicial vamos, ahora sí que lo acabamos de churruscar a este es que era nivel 36 aquí ya los niveles son potentes aquí sí que podemos entrenar bien a nuestros Pokémon mira, veis 630 puntos de experiencia ey, ahora un Pinsir no habíamos visto Pinsir por aquí parece Shiny es muy blanco alguien me puede confirmar si este Pinsir es Shiny o no es que es súper blanco y no me acuerdo si el Shiny era blanco o lila ahora mismo no me acuerdo pero estaría dudando sería muy raro que un cazabichos o algún entrenador de estos del juego tuviera un Shiny la verdad wow, nuestro Eevee está sufriendo ahí con la vida venga, ya lo tenemos uno menos alright mirad como sube la experiencia madre mía la teníamos por la mitad antes de empezar contra este chico no he estado a la altura tres Pokéballs tenemos que ir a la búsqueda de Chensis Shinies a ver si nos saliera vale, aquí tenemos a más gente por la parte de arriba tenemos a más gente te voy a presentar a mis adorables Pokémons seguro que son Nidoran esta chica tiene pinta de Nidoran vamos a ver si lo acertamos vamos Gemma que es lo que vas a sacar uh, un Raticate no, no lo habría acertado la verdad es que quien dice que esta chica iba a tener una rata tan fea nos queda solo 5 ataques de Flarenvestida así que cuidado que es lo que hacemos porque podemos liarla bastante parda vale, hace bastante daño pero yo creo que le vamos a lanzar uno de Joltion vamos a lanzarlo a ver que tal y yo creo que si que también le va a hacer daño este vamos a ver si me lo paraliza ya sería vamos quemado y paralizado ya sería la leche pues no, no, no no la he paralizado super diente no me extraña si tiene unos dientes que no veas que para flipar venga está Nunky Raticate por Ratican por Ratican sabéis de que peli es es que son muy freaky me vienen las películas a la mente de verdad cambiar de Pokémon no bueno para quien no lo sepa es de Basil es una película de dibujos animados soy muy freaky real eh eh si contra este otro de Joltion porque eres tipo agua y también de confusión y tal wow paralizado me encanta que no lance nada al ataque en nuestro IV está bastante mal aguanta por favor aguanta mira birdies al ataque os imagináis los pajaritos ahí volando lo que nos están dando es poder no nos están paralizando ni nada ay no que está confuso espera no 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 Ibi no madre mía Ibi que has hecho que has hecho tío te has automatao a ti mismo o sea hola vale es un Galdak eh vamos a sacar a Vipinbel que es de tipo planta Vipinbel siempre nos salva la vida Vipinbel y Graveler son los dos Pokémon claves vamos a ver la hoja afilada es que me gusta mucho la verdad yo creo que le que le haremos el daño este toma lo que necesitábamos eh justo lo que necesitábamos 647 madre mía Pikachu 28 ya me has machacado vale pues continuamos nosotros ya eh queremos llegar pronto y ya lucharemos contra estos más adelante la verdad a ver si podemos esquivar alguno porque este caminito está hecho a conciencia eh para que luchemos con todo si está hecho a conciencia real wow ha salido un Ibi ostras se nos ha olvidado curar a nuestro Ibi vale pues tenemos Furia Dragón eh en Charmillón eh cuidado que con ese podemos hacer bastante daño no de verdad o sea este Ibi se ha hecho más daño atacándose a sí mismo que en mi Charmillón como puede ser eso tío no tío no me lo mates no Charmillón eh a ver si evolucionas a Charizard al menos vamos a Pikachu este juego no es de Pikachu y de Ibi pues ya está pues vamos contra los dos vamos a ponerle un rayo a ver que tal le afecta wow ahora sí eh adiós Ibi hasta Nunki y un Pikachu que era nivel 28 hemos ganado contra uno del nivel 30 y pico creo que era eh es potente eh Pikachu la verdad es que han sacado dos Pokémon super chetados tenemos a Persian 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 mmm voy a lanzarle un impactrueno a ver si dice lo de día de paga que así al menos caen más monedas y nosotros ganamos más dinerito uy que poco que poco vale eh estamos bastante mal porque nuestro Pikachu no va a hacer nada contra el Persian así que yo creo que es buen momento para revivir a nuestro Ibi jajaja más que nada porque nos lo van a matar y lo vamos a necesitar yo creo que es casi perfecto creo ah no me hagáis caso con lo mejor la estoy liando pero he visto los puntos bastante bien vamos Ibi aguanta aguanta que es solo un Persian de verdad es que es el Pokémon del Team Rocket es que siempre el Team Rocket nos tiene que traer problemas a nosotros venga va ahora si que vamos vamos a acabar contra el venga quien ataca se había quedado como pillado vamos Ibi ahora si no puede ser que dure tantos combates de verdad que era solo un maldito Persian madre mía que rápido estamos subiendo de verdad esto es muy true ya se ha terminado veis veis la lagrimita que tiene por ahí o es que es una verruga pero tiene más pinta de lágrima no creéis vosotros yo creo que si pues vale nos están marcando el camino a ver si se da la vuelta hemos podido esquivar una luego ya volveremos es real pero es que nos va a tocar luchar contra muchos no voy a perder el viento sopla a mi favor se llama pastor no se repite ni un nombre growlite o sea me encanta este perrito al principio yo no se si lo sabéis al principio era un pokemon legendario lo que pasa es que lo cambiaron lo siento mucho pero voy a tener que echarte un poco de agua pon un growlite en tu familia vamos os imagináis los bomberos trabajando con growlite sería un puntazo porque serían perros salvadores y de todo lo que pasa es que no tienen ataques de tipo agua para apagar con los juegos no se si sería muy buena idea vaya locura acabo de decir de verdad vale ya tenemos a growlite debilitado y aquí es que estamos ganando bastante experiencia la verdad un nidorino los nidorins no pueden faltar siempre tienen que salir en cada capítulo hay un nidoran wow pero nivel 37 que es esto nos quedan solo dos de fuego cuidado que la liamos parda podemos intentar ahora con la de Jolteon a ver que tal vale solo dos golpes me gusta solo eso está bastante bien Jolteon es que es como si este Eevee sacara a Jolteon a Flareon lo sacara todos de golpe me gusta mucho por eso la verdad Pikachu no es tan potente al menos eso creo vale se resisten las quemaduras pues ahora ya está lo debilitamos y se acabó madre mía es que ha sido super largo el camino desde para la ciudad fucsia o sea tela y ahí es donde podemos conseguir las cajas Meltan y todo agilidad no chico no me quieres dejar pasar pues nada te vamos a esquivar venga hasta Nunky chico ruta 14 no hemos saltado unos cuantos entrenadores pero es que son muchos si no nos vamos a tirar todo el capito otra vez luchando si quieres que tus Pokémon sean todavía más fuertes usa la MT para enseñarles movimientos si me gustaría coger un Chansey y entonces darle el brillo mágico eso si que me molaría hacerlo un Psyduck Psyduck como la liaba Psyduck en la serie que vamos a lanzarle que vamos a lanzarle si este tío no sabe hacer nada siempre se pierde wow que poco de verdad me da mucha rabia cuando pasa eso autopégate o algo psico rayo vas a utilizar ah bueno no nos ha quitado tanto yo pensaba que nos iba a quitar más voy a utilizar este pues al menos para de relleno un poco porque no quiero gastarme todos los PP de los demás es que nos estamos quedando sin es que son muchos muchos entrenadores por eso digo de saltarnos algunos porque es que no me va a llegar ductrio ahora vale es tipo tierra pues le lanzamos agua siempre hay que ir pensando con esa con esa mentalidad porque en el momento que hay mucha diferencia de nivel bueno no pasa nada como ya visteis en el capítulo anterior pero cuando son del mismo nivel eso sí que hay que tener cuidado porque nos pueden dar una buena tunda y no nos fijamos ahora sí que hemos curado energía esto sí que empieza a molar wow ese golpe no me ha gustado nada eso que lo sepas ductrio vale ahora sí al menos nos vamos a quedar un poquito por debajo de la mitad no está tan mal porque yo creo que ya estamos llegando 551 wow a mí aún me queda mucho por aprender hombre es muy joven todavía sí estamos llegando ya mírate ese venonat y este tío wow qué mal rollo que da de verdad oh oh nos hemos encontrado con alguien no me apetece nada pero combatamos no le apetece cuidado no le apetece pero dice que combatamos se llama verne y es un ornitólogo así que vamos a tener pokémons de tipo pájaro bueno mejor de tipo volador el tipo pájaro me lo he sacado yo de la manga me vendría bien no prefiero Jolteon porque son más vulnerables wow es que nivel 39 o sea qué pasa que van subiendo un nivel de cada entrenador o algo así se me van acabando los ataques yo ya no sé cómo guardarlos para poder maximizarlos madre mía los estoy quemando todos esto me pasa por utilizar solamente un pokémon pero es que Eevee me gusta mucho Charmillo nivel 30 ¿a qué nivel evoluciona Charizard? tiene que estar a punto un Fearow o sea no habíamos visto ninguno hasta ahora qué bueno pues nada los de tipo vuelo va bien el eléctrico los achicharra total pero no tiene sentido porque los días de tormenta podría achicharra a los de a los tipo esto madre mía es muy grande este pokémon os lo imagináis en la vida real súper súper grande vale hasta nunki 604 bueno tenemos aquí el objeto este a ver qué es una hiperpoción nos viene mal así que ya estamos casi llegando chicos otro entrenador really has oído hablar de unos seres alados que se mencionan en algunas leyendas de quién no sé de los pokémons legendarios a lo mejor está hablando de las aves yo creo que sí de Articuno de Zapdos y de Moltres yo creo que sí que está hablando de ellos y otro Fearow tenemos aquí varios ornitólogos en esta ruta no tío me gustaría aguantar a Eevee si lo digo antes antes muere con Graveler Graveler es de tipo roca y aguanta bastante los golpes si es lo que yo os digo que Graveler nos salva de muchas vamos a probar con el lanzarrocas ahí que lo deje bien atrapado yo creo que esto no le va a hacer daño ¿veis? no es muy eficaz pero al contrario sí que lo es o sea hemos pensado bien el ataque menos mal vamos aguanta ahí Graveler venga que ya lo tenemos ahí madre mía que capítulos de lucha intensa que estamos teniendo a full nivel 31 ¿qué? ¿cómo he pedido perder? madre mía si casi pierdo yo pues nada como podéis ver aquí tenemos muchísimos entrenadores todavía contra los que luchar vamos a mirar el mapa y estamos ya bastante cerca nos queda todo este trocito y este de aquí para llegar a ciudad fucsia ha sido un camino muy largo pero bueno ya cada vez estamos más cerca así que Birdis vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí espero que os haya gustado mucho dejar esos likes y nos vemos en el siguiente adiós Chau 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 Chau